...no son dignos de ti. Paco. Dime, Maite. ¿Tú qué vas a sanar? ¿Yo? Yo no tengo mucha hambre. Yo me voy a comer unas piazas de fruta mismo. ¿Unas piazas de fruta por la noche? Por Dios, Paco, si la fruta fermenta cuando más fermenta por la noche y esa azuquita, ese se te queda ahí... ...y ese ya no lo elimina, ¿eh? Yo qué sé, pues unas verduritas hervías mismo. Mira, me voy a hervir unas verduritas, me las aliño con mi sal, mi vinagre, mi aceitito, mi pimienta... ...y así un estilo ensalado. Eso me voy a comer. ¿Unas verduritas? Claro. ¿Con los gases que dan? ¿Tú qué quieres? ¿Tenerme a mí toda la noche dándome por culo con la musiquita? Olvídate. Yo qué sé, pues un bocata mismo. Un bocata, Paco. Hidratos de carbono, puros y duros. Esa es la peor de la grasa, vamos, que esa grasa es la que se te queda aquí. Y tú nunca te la quitas. Ya, pues, yo qué sé, ahí había pechuga de pollo en el frigorífico, ¿no? Me voy a hacer unos filetes de pollo a la plancha. Pero vamos a ver, ¿qué me estás contando? Que te vas a poner ahora a cocinar, claro, y me dejas la cocina en Pantana. De eso ni hablar. Mira, a tomar por culo, ya no ceno, me voy a dormir. Paco, hijo, no te pongas así, no te podes ir a dormir sin cena. No! 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 ¡Gracias por ver el video!